mi gente hay un susto ahora de que hay una nave gigantesca en la órbita la gente no lo quería creer vamos a hacer esta demostración la noticia dice nace un bebé adentro de un cráneo ellos están están naciendo así porque que la gente cree que estos reptiles es toda una quieta gente ahora no esto es viejo también son los semáforos también son híbridos que nacen con esa situación porque hubieron cortos circuitos en su gestación porque porque en cada cabeza hay un alma tiene dos cabezas pero nada más tiene un aparato reproductor nació la primera mujer que va a vivir mil años un año dando dando carpetas creo que se llama eva inventaron una máquina de eutanasia y su cabeza se pueden controlar ya lo que hace falta la cabeza usted puede vivir como un zombie ciudad lineal que están construyendo por allá en el medio oriente la torre la torre esferla está toda la libertad hundida que nada más elevé las manitos arriba usted ve que el mundo se desbarató van a ver de solar en marte en suiza en suiza hay mucho hombre lobo que están perfeccionados genéticamente que parece gente pero que no son gente mi gente hay un susto ahora de que hay una nave gigantesca en la órbita usted sabe que yo van a seguir ellos le van a hacer una película grande al falsa a la falsa venida de cristo y ya están diciendo que hay una nave gigantesca oye pues la gente comenzaron a hablar de ovni sin anunciarlo sin darle un previo aviso y que están ahí esperando para descender a hacer un caos un cataclismo mundial sólo esperemos que el señor manifieste su mano ellos están aquí ya el grafeno está empezando a hacer sus efectos la gente no lo quería creer vamos a hacer esta demostración la noticia dice nace un bebé adentro de un cráneo desde una perspectiva nano científica desde el comienzo de los tiempos los ingenieros biológicos que son los sanos aquí ellos siempre han estado inventando con el ser humano usando todo lo que esté a su alcance para entorpecer creación divina de dios es un mutante es un mutante eso es un mutante eso no es un niño normal no es un feto normal es una de las maquiavelicaciones de la perspectiva nórdica que el enemigo está haciendo o literalmente este es el efecto del sediario no sé sino del sediario y cuartidiario de las moléculas que fueron suministradas en manera abusiva sobre personas que no tenían el espíritu santo esa esa aberración se formó ahí adentro porque no era concesión divina de dios entienda que el grafeno lo que fue suministrado a esa persona que tuvo esa formación encontró la energía adecuada para poder tomar esa forma porque la placenta y todo lo que está ahí no tiene la suficiente energía para auto crear un ojo todos los órganos que ustedes ven que tenemos se están mandando desde acá desde la mente la madre va descargando un software especial que ella tiene para ese tiempo de gestación ella se la activa este software a través de ese software ella lo que hace es que comienza a darle formación la madre manda una corriente una información y en esa electricidad que está mandando va la información que le tiene que decir a las células madres que están dentro del embrión y dentro del óvulo que tiene que comenzar formarse un bracito aquello 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 cuando los otros mutantes comienzan a nacer raros o alterados es porque en la base de datos donde se da la energía se da la orden para que la energía mande a veces aparecen órdenes que son transversa a la voluntad de dios entonces el feto echa tres brazos el feto se daña porque porque esta persona está teniendo un corto circuito en la cabeza un ataque demoníaco porque le colonizaron el disco duro donde está la información y está el software que ella usa para darle formación al bebé en el vientre de manera que es muy difícil es muy peligroso cuando una persona está gestando que alguien le haga la guerra síndrome de down es por la alta acumulación de metales en el tiempo de la gestación usted está lleno de metales por dentro siendo mujer usted no va a gestar en la misma calidad que gesta alguien que no tenga metales porque porque los metales están pegados a las arterias las arterias bloquean el funcionamiento energético regular de su mente su cerebro las energías que llevan la información de formar a ese feto con el nivel que va y están siendo interrumpidas por otras energías presentes usted nunca ha visto un indio con síndrome de down usted nunca ha visto un indio un indio con mal de parkinson esa gente andan descalzo esa gente la lluvia le cae encima esa gente comen de todos los animales rarísimos usted no lo vea ellos con cáncer usted no lo vea ellos con ninguna clase de esa enfermedad usted ha visto algún indígena con síndrome de down es muy difícil pero usted ve la gente que son dique pensantes con civilizadas que son tecnológicas que son avanzadas con todas esas maldiciones esos aborígenes de por allá no tienen wifi no están recibiendo ataques microondas todos los días ni tampoco ellos tienen consumo de tantos metales ni en mercurio ni de bayon ni de aluminio ninguna de esas cosas ellos no tienen ese consumo al no tener ese consumo como lo tenemos nosotros en el confle en la pasta de dientes no estamos jaltando a diario la coca-cola no estamos jaltando a diario en avena en todas esas cosas el glifosato pergamanato que si yo gato que el tal que el gato toda esa vuelta que uno se come por los productos científicos esas harturas de metales que uno se da es fácil de que a uno le creen un cáncer de esos tumores miomas fibromas porque eso solamente es crear un cortocircuito en la funcionabilidad de las células de esa forma pueden acumular matar ciertas células en cierta área del cuerpo las células se quedan ahí muertas y van haciendo una colonización hasta que se convierte en un hongo y ese hongo se llama cándida y cándida se muda para aquí para allá y cuando viene la persona tiene un enemigo silencioso formándose dentro de él y cuando se manifiesta está en etapa 4 etapa 3 si no se detesta a tiempo por eso es que uno tiene que estar haciéndole la guerra a los metales a mí se me cayó la boca diciéndole a ustedes lo que tienen que consumir para que puedan pelear contra estas frecuencias nano diabolica que tienen como misión llevarte a la tumba fría vamos a ser un poco conscientes mis amados de esto de esta nueva temporada porque ya la serie del vico va a tirar la nueva temporada demasiadas noticias tenemos donde están diciendo claro pero hay una hay una vuelta que está nuevecita que tiene todos los códigos y que está haciendo problemas de garganta problemas de huesos quebrantahuesos aquello que si con canca todas estas cosas que usted sabe que nosotros conocemos son las que se están moviendo hay que estar pendientes porque ahora es que las mutaciones van a comenzarse a ver ya llevan 2020, 21, 22, 23 ya son tres años que va a cumplir el niño entonces todas estas mutaciones tienen que comenzar a verse uno tiene que estar preparado así mismo es estar preparado para lo que viene como explicamos que después que se metió la moda están naciendo así ellos están naciendo así son incontables son incontables la cantidad de baby que se han dañado se han dañado porque estas cosas están creando estragos están dañando sea están dañando el adn está totalmente corrompido porque ellos no quieren que sepan que la mente como está invadida de tantos metales ya no puede trabajar igual mire país con esto le voy a enseñar algo está viendo eso son pie un pie con siete un pie con siete dedos en la biblia en la biblia habla de que había un hombre que tenía seis dedos en una mano y en la otra y seis dedos en cada pie significa que estos gigantes no eran hijos de los hijos de dios sino que eran híbridos en otra palabra eran manipulaciones genéticas porque que la gente cree que estos reptiles estos anunnaki esta gente es ahora no esto es viejo también son los semáforos también son híbridos que nacen con esa situación porque hubieron cortos circuitos en su en su gestación según la biblia esto eran varios hombres eran gigantes que participaron en varias batallas y esto eran descendientes de los gigantes tenían gran estatura y todos tenían todos tenían 24 dedos 6 en cada mano y 6 en cada pie la biblia muestra dice y otra nueva versión dice y en una ocasión en que los filisteos y los israelitas trabaron combate en gas un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie desafió a israel entonces jonatán sobrino de david e hijo de cima que era hermano de david lo mató en otra batalla en contra de los filisteos en gas se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano 6 en cada pie 24 dedos en total que era también descendiente de los gigantes segundo de samuel 21 20 habla de estos fenómenos que es lo que quiero que ustedes entiendan mis amados que estos fenómenos no humanos o híbridos como quiera que usted quiera llamarlo siempre han estado ahí pero en estos tiempos se van a hacer conocer más de la cuenta ¿por qué razón? porque la demanda que hay de que se vean estos fenómenos es más fuerte que lo normal este mutante nació después que el papá y la mamá le metieron la gasolina este no tiene la parte blanca como la gente normal la tiene si ellos nacen con alma humana apelan a la salvación pero dígame usted una persona que nace con dos cabezas y las dos cabezas piensan independiente ahí hay un problema ¿por qué? porque en cada cabeza hay un alma tiene dos cabezas pero nada más tiene un aparato reproductor imagínense un fenómeno de ese tamaño los dos están compartiendo el mismo cuerpo hay dos cabezas pero solo hay un aparato reproductor si esa gente quieren tener sus relaciones ahí hay un lío porque ahí hay un mutante que está preso dentro de un cuerpo entonces ¿quién peca de los dos? hay dos gemelas hay una que tiene esa vuelta y está así y hay dos tipos que están separados que están enamorados de ella y eso anda por ahí nació la primera mujer que va a vivir mil años imagínate mil años dando carpetas creo que se llama Eva esos mil años que esa gente no va a morir ¿será que el señor va a esconder la muerte para que mueran de viejo y sufran el estar vivo? ¿o es que habrá un nivel avanzado de nanotecnología la cual tendrá la capacidad robótica de plantar las células y crear células que se autorrenueven para que la vejez no entre y ya está por ahí los científicos de que están encontrando la cura a la vejez si ellos encuentran la cura a la vejez si todos estos hermanos esta gente señores que están diciendo que si encuentran la cura a la vejez la gente podrá vivir mil años y que ya en Suecia inventaron una máquina de eutanasia creo que sí que le van a llamar a la vuelta a eso una máquina de y te moriste que una máquina de gas que tú te tranca ahí y tú eliges la forma en que te quiere morir algo se aproxima pero entonces la gente que va a vivir todo ese tiempo es una clase de gente mis amados hermanos que no va a morir entonces si una gente ya le van a meter un microchip en el caco en el cráneo si a una gente le van a meter un microchip en la cabeza y ese microchip va a controlar a sus neuronas quiere decir que ese microchip va a controlar cualquier funcionamiento que el cuerpo tenga indebido ¿para qué? porque si este pulmón sigue trabajando así le va a dar cáncer a este pulmón déjame yo mandar un par de células robóticas que maten a todas las células que trabajan en ese pulmón y que suplante su trabajo y esas células robóticas se van a encargar de que el pulmón siempre esté bueno el cuerpo humano es fácil de manejar después que tú tienes el control de todos los órganos los suplantas y puede hacer que los órganos trabajen con tecnologías sintéticas como hay corazones sintéticos hay pulmones sintéticos hay riñones sintéticos hay muchas cosas que están formando con células madre pero son sintéticos todos vimos la pechuga de pollo y la ara de pollo que cuando le pusieron la luz azul ¡qué lindo! el pollito comenzó a mover se de pollo sin cabeza ¡tan! para ahí va el pollito entonces si te meten un mic for shit en tu cabeza te pueden controlar ya no te hace falta la cabeza o te puede vivir como un zombie ahora mucha gente lo van a zombificar porque recuerden que el mundo se está preparando para una nueva generación de seres humanos una generación seres humanos por eso la ciudad lineal la ciudad lineal que están construyendo por allá en el Medio Oriente es una ciudad que para tú vivir ahí necesita la módica suma de 400 millones de dólares lo que significa que habrá una gran población que no podrá vivir dentro de la ciudad lineal la que se llama León León que tiene 300 kilómetros de distancia una ciudad que es una línea entonces mis amados hermanos desbaratada vea la película Los 100 la serie Los 100 para que usted vea la Torre Eiffel la Estatua de la Libertad hundida que nada más le ve las manitos arriba usted ve que el mundo se desbarató pero estas ciudades van a tener una protección con unos espejos usted ve que la ciudad es todo espejo ¿y por qué todo espejo? claro porque a través de esos espejos ellos van a bloquear la terrible y candente radiación solar que viene entonces yo estoy mirando todo esto si la Biblia es verdad si habrá un milenio donde Cristo va a gobernar la tierra por mil años y están diciendo que el mundo se va a acabar mi pregunta es ¿dónde Jesús va a reinar los mil años? y si los impíos tienen que estar ahí para que se cumpla la palabra que nosotros vamos a reinar las naciones con vara de hierro yo no sé para si es para Marte o para Júpiter que no vamos porque están haciendo esa propaganda de que ellos se van para Júpiter y que se van para Marte que se van para allí porque aquí ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿qué es lo que va a pasar en la tierra? que ellos tienen ese juidero entonces ahora dicen que hay una nave nodriza que está parada para aquí allá en el sistema solar acechando para acá abajo van a vender solar en Marte son solares muy caros van a vender muchos disparates van a vender muchas películas pero todo eso es parte de un entretenimiento porque quieren reducir ya usted sabe mundial pobla el único lugar que yo quisiera ir es ya sin Corintios que yo quisiera ir me dicen a mi profeta ¿para qué parte del mundo usted le gustaría ir? si a mí me dieran el chancecito así que profeta coja un chance ¿para qué usted quiere ir? en Suiza hay un portal usted ve que en Suiza no pasa terremoto Suiza e Israel me tienen a mí como medio encaramelizado en Suiza no hay terremoto no hay tormenta me fuera para Suiza pero el problema es que en Suiza hay mucho hombre lobo en Suiza hay mucho hombre lobo y mucho híbrido allá para allá hay mucha gente de esas pero yo quiero irme para después de la Antártida hay unos países que están después de los muros de hielo para allá atrás para la ciudad de hierro se ha preguntado por qué los guardias de vaticanos tienen que ser suizos que si no son suizos no lo meten porque hay muchos híbridos allí en Suiza hay mucha gente que están perfeccionados genéticamente que parecen gente pero que no son gente hay muchos lagartólogos ya metidos en Suizolandia si el mundo quiere ir para allá lo que pasa es que usted sabe que usted va para allá y usted sabe que usted lo van a se lo van a freír porque ellos van a este tipo como que no es de nosotros ellos van a hueret todo eso Shalom Adonai nos estamos viendo chau 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 Chau